Bueno, esta es una euforbia trigona que tengo hace varios años, hermosa. Y esta primavera vi que algo estaba mal, algo estaba pasando porque no se llenó de hojas como otros años. Esta es una, parece un cactus por esa especie de espinas que tiene, pero es una suculenta. Y se llena en los costados de hojitas verdes, como si fuera una planta común. Y bueno, súper llamativa, muy linda. Así que bueno, ayer la desplanté. Esto yo lo hice ayer y no podía grabar, así que algunos pasos están adelantados. Pero la desplanté y vi que se estaba pudriendo. Esto es lo que saqué. Si pueden ver, no tiene raíz ya. O sea, todo mal, me quería morir. Así que lo que hice fue cortar con una tijera, un cuchillo afilado, toda la parte que estaba fea. Tienen que cortar sin que quede nada de lo feo. Se tiene que ver, bueno, yo acá no se ve verde porque ya le puse canela ayer, pero se tiene que ver sano lo que queda de tronco. Y esto se tira. No va más. Esto yo ya lo hice ayer, pero lo voy a hacer de vuelta para que lo vean. Le pongo canela al corte y lo dejan hasta el otro día. Esto también sirve para los esquejes. Acá tengo un bracito que también le corté porque estaba ahí justo en la zona de conflicto. Y también le ponemos canela ahí y lo dejan hasta el otro día. Después, hoy, digamos, después de un día, de una noche, lo vamos a poner en agua. Así. Un poco de agua, no que quede totalmente sumergido, sino que la base siempre esté con agua. Esto también, el bracito este que les mostraba, lo vamos a poner en agua. Y esto lo vamos a dejar así. Le vamos a cambiar el agua cada dos días. Por los mosquitos y por el dengue, sobre todo. Y yo estoy preparando ahora un enraizante casero, que también después les voy a dejar el video. Y en unos días se lo voy a agregar. Esto, más o menos, en 15 días, un mes, está sacando raíces. Y una vez que las raíces ya tienen un buen tamaño, se llenó bastante de varias raíces alrededor de la base, lo pasamos a tierra. Así que, bueno, está chequeado. Lo hice mil veces. Funciona. Está buenísimo. Es súper rápido en comparación de ponerlo en tierra. Pero, bueno, les voy a ir mostrando las actualizaciones para que vean qué se puede hacer. Así que, bueno, después les cuento. Ah, una aclaración con las euforbias es que producen una especie de látex o se ve como una leche en los cortes, cuando se corta, cuando se mueve la planta. Y puede ser muy, muy irritante. Así que, tengan cuidado. Yo trato de no tocarlo. Igual nunca usé guantes y no me produjo nada. Pero, bueno, sé que hay personas que les puede hacer muy mal. Y, bueno, sobre todo tratar de evitar tocarse los ojos y las mucosas, digamos, nariz, boca. Y, bueno, tener esa precaución. Y, bueno, sí.